La información, Carabineros de la 19 Comisaría de Providencia logró detener a dos sujetos que intentaban robar un vehículo. Fue el propio dueño del vehículo quien, al ver lo que estaba sucediendo, los denunció a Carabineros. Uno de los furgones policiales que patrullaba en el lugar logró detener a estos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. Uno de los delincuentes tenía 22 detenciones ya, 60 aprehensiones anteriores y además tenía una orden de detención en su contra. Fue identificado como Ángelo Vidal Méndez, de solo 19 años, que fue más tarde formalizado en el Centro de Justicia. Hay declaraciones también en torno a esta detención. El personal nuestro que se encontraba focalizado en patrullaje en el sector logra captarse de extaccionar iniciándose una persecución aproximadamente de unas tres cuadras, donde se logró detener a los dos indios que se movilizaban en una motocicleta sin patente, el cual está siendo investigado por su posible participación en otros hechos de similar característica. Aquí lo que quiero destacar es que uno de los detenidos que tenemos en custodia en este momento registra más de 22 detenciones por hechos similares y más de 60 órdenes de aprehensión también por las causas que se encuentran involucradas. Básicamente son por robo de hilo también, hay bastante robo con intimidación y robo por especies también. También mantiene bastantes antecedentes por hurto y mantiene una orden pendiente en estos instantes por receptación de especies.